Perdóname Perdóname Si he devuelto aún a los besos que ayer me supieron Amor detrás tiempo Si vacíe todas esas palabras que llenan discurso sin pie en mi cabeza Si te pido que ni me menciones Si te cierro de un golpe la puerta Aprendí a dejarme escapar A volver a empezar A sentirme más fuerte Y me fui descosiendo tu voz Cuidando mi dolor Haciéndome valiente Señor mi amiga Vanessa Martín Por favor Y me equivoqué Tal vez fue una locura A quererte Buscarte a deshora A tenerte presente Yo no puedo ser piedra Y lo sabes No puedo callarme Por más que por más que lo intente Hoy te pido que ni me menciones No me quieres No me quieres No me quieres Te acerque Aprendí a dejarme escapar A volver a empezar A sentirme más fuerte A sentirme más fuerte Y me fui descociendo tu voz Cuidando mi dolor Cuidando mi dolor A sentirme más fuerte Y me fui descociendo tu voz Y me fui descociendo tu voz Y me fui descociendo tu voz